A partir de la aparición de la penicilina, que es el tratamiento de elección de la sífilis, es una enfermedad que empieza a controlarse, entre comillas, y que eso parece o da la falsa seguridad de que está controlada cuando empieza a utilizarse en forma indiscriminada el antibiótico. ¿Cómo nos damos cuenta? La sífilis es una enfermedad que se transmite de persona a persona con el contacto directo. Entonces, a diferencia del HIV, que se transmite a través de las secreciones genitales, una úlcera, el chancro, así se denomina la lesión primaria, es una úlcera como si fuese una llaga, generalmente en la región genital, sin embargo, de acuerdo a la elección de la práctica sexual que uno elija, puede aparecer en otros lugares del cuerpo. Pero básicamente, en la región genital, lo clásico, es una lesión ulcerada, como si fuese una llaga, que no duele en general, que tiene como bordes gruesitos, y que si uno no la trata y uno no hace nada, en dos, tres semanas desaparece, pero desaparece esa lesión para dar lugar a lo que es la segunda etapa de la enfermedad, que es lo que conocemos como sífilis secundaria, donde el individuo presenta un rash, se brota, tiene un brote que tampoco pica, tampoco da síntomas en general, salvo lo visual, que tiene como si fuesen manchitas, y en algunos casos como ronchas, pero ronchas que a diferencia de la urticaria, de la alergia, no es desdibujada, sino que es redondita, de diferentes tamaños, generalmente en cabeza y tronco, puede aparecer en todo el cuerpo, pero es lo que uno ve como un denominador, y que si uno, lo común es que consulte y se trate por una reacción alérgica, ojo con eso, porque el corticoide y el antihistamínico, que uno utiliza habitualmente para eso, no lo mejora, no lo resuelve y no lo mejora, pero con el tiempo, por evolución natural de la enfermedad, en un par de semanas eso se resuelve, para dar lugar a la tercera etapa, que se conoce, o a la segunda parte de la segunda etapa, que se conoce como etapa sintomática, que es un periodo indeterminado, que puede durar años, lo que si me parece importante destacar es esto, que hoy por hoy, si yo no sé de qué se trata la sífilis, a partir de ahora, de haber escuchado esta entrevista, saber que toda lesión genital o ulcerada, fuera de la región genital, que yo no sé de qué se trata, y que no tenemos claro qué, es conveniente, si he tenido una relación sexual desprotegida, si he tenido una relación sexual de tres semanas a esta parte, yo tengo que pensar que esto puede ser una sífilis, y que si me aparece ese rash, y no se me va con el corticoide, y lo que me dieron en el servicio de atención, ojo, porque tengo que pensar, que esto, de cuatro a seis semanas para atrás, lo tengo que relacionar con alguna relación sexual desprotegida. El preservativo, además, de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, que no hacen los otros anticonceptivos, previene el embarazo no deseado, igual que los otros anticonceptivos, entonces, en ventajas, en términos de ventajas, claramente el preservativo es la indicación, es el método de prevención por excelencia. Hoy por hoy accesible. Hoy por hoy es accesible a todos. Uno puede saber a dónde retirarlos, ingresando a la página del Ministerio de Salud de Nación, donde está en la dirección de SIDA, en la página de la dirección de SIDA del Ministerio de Salud de Nación, se encuentra y figura el mapa con los distintos lugares donde se expenden los preservativos en todo el país, en forma gratuita, y por supuesto que están incluidos los de la provincia de Chula.